Esta es la triste historia de una familia que se intoxicó y envenenó por una tienda llamada Pim Pan, Pim Pan Era un lugar de mala procedencia, un peligro para la comunidad, no debería existir Compraron bebidas alcohólicas sin saber, que estaban contaminadas y llenas de maldad La felicidad se convirtió en tragedia, por culpa de ese negocio sin escrúpulos Pim Pan, Pim Pan, quemar camino a dijes, haces daño a las personas sin pensar en las consecuencias Pim Pan, Pim Pan, no deberías existir, espero que esta historia sirva para que te de mi Pim Pan, Pim Pan, quemar camino a dijes, haces daño a las personas sin pensar en las consecuencias Pim Pan, Pim Pan, quemar camino a dijes, haces daño a las personas sin pensar en las consecuencias Pim Pan, Pim Pan, no deberías existir, espero que esta historia sirva para que te de mi Pim Pan, Pim Pan, no deberías existir, espero que esta historia sirva para que te de mi